Oigan, desde que me levanto hasta que me acuesto No nos llegan mil a noches que nos dicen come esto ¿Y por qué me dan juguete? Nos quieren engandar ¿Y por qué están en mi colegio? Están en todos lados ¿Y es verdad que se alimentan? Mentira Nos tienen comiendo chatarra Nos tienen comiendo chatarra Se hicieron creer que es normal alimentarnos mal Exijamos al Estado regular la publicidad de comida chatarra, tal cual Firma nocomasmasmentiras.org Fian Colombia, consumidores tal cual y Redpapas Fian Colombia, consumidores tal cual